Mi vida sin ti surge por la ausencia de una persona muy especial en mi vida. Esa ausencia me llevó a plasmar los sentimientos de la soledad, de vivir el día a día sin esa persona y allí surgió la idea de escribir un poemario como Mi vida sin ti. Va del desamor, de la soledad, de la ausencia de las personas queridas. Hay cierto halo de esperanza. Siempre tenemos esperanza. El amor nos da esperanza. Mis referentes, Benedetti, Sastre, Jorge Luis Borges. Tengo muchos referentes latinoamericanos. Tenemos a Isabela Lende, a Gabriela Mistral. Tengo muchas, muchas musas por esa parte. Yo soy Lisandra Colmenares, soy licenciada en turismo y escribo por pasión. Escribo poesía desde hace un par de años. Y bueno, justo ahora estamos promocionando Mi vida sin ti, mi primer poemario. Soy venezolana y tengo dos años acá en España. Lo hice en el tiempo de la pandemia. Sabes que en la pandemia todos nos reinventamos. Entonces, bueno, trabajé de la mano con la editorial y dedicaba unas cuatro horas diarias todo el proceso de edición, de correcciones. Pero fue un proceso muy bonito, de mucho aprendizaje. Fue escrito para ambos. O sea, en inicio fue algo personal, pero obviamente como son sentimientos y emociones, cualquiera de nosotros se puede sentir, digamos, identificado. Y esa es la magia de la poesía. Eso que conecta. O sea, las personas que han leído el libro me dicen es que me siento identificada totalmente con los sentimientos que expresas allí de soledad, de amor o desamor. Y eso es lo bonito de la lectura y de la poesía, que logras como conectar con la persona que te lee. Entonces, eso es lo que me ha gustado. Sí, estoy trabajando en un segundo poemario. Estoy en el proceso de pulirlo. Obviamente este fue un primero y es como menos especializado, menos literario, pero sí estoy en un segundo proyecto. También trata de la ausencia de seres queridos. Estoy en esa fase ahora. La pregunta sería ¿por qué no comprarlo? Sería porque conectas, conectas con él. O sea, no solo te muestra cosas, digamos, de soledad y desamor, sino que el halo de esperanza, de motivación. Puedes conseguir refugio en él. O sea, te puedes sentir tan identificado que puedes decir, wow, yo pasé por esta situación y la pude afrontar, ¿sabes? Pude salir de esa situación y eso trata mi vida sin ti. Muchas gracias.